Recio más fuerte Cante para que se lo ante su mamá Pero lo sabes, pero hoy en día Tú te lo dejas a mí Sabes, sé que tú te lo dejas a mí Pero lo sabes, tú te lo dejas a mí Pero hoy en día Tú te lo dejas a mí Amén 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 Amén